La justicia rusa condenó este viernes al encarcelado líder opositor, Alexei Navalny, a otros 19 años de prisión por extremismo, entre otros cargos. Navalny, de 47 años, tendrá que cumplir la pena en una cárcel con régimen especial, donde se recluye a presos reincidentes o aquellos que han recibido condenas perpetuas. El juicio tuvo lugar en la prisión de la región de Vladimir, a unos 200 kilómetros de Moscú, en la que ya cumple 9 años por estafa. El opositor es acusado de crear una organización extremista en alusión al Fondo de Lucha contra la Corrupción, FBK, fundado en 2011 e ilegalizado hace dos años. El FBK irritó de sobremanera al Kremlin porque denunció el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios, incluidos el presidente Vladimir Putin, al que acusó en 2021 de tener un suntuoso palacio a orillas del Mar Negro. Además, también se le interpusieron cargos por financiar e instigar actividades extremistas, crear una organización que atentó contra los derechos de los ciudadanos e involucrar a menores de edad en acciones peligrosas, en referencia a manifestaciones opositoras no autorizadas.